Gracias, buenos días. Bueno, el City Tour Santiago nació con una gran expectativa, sobre todo porque entendíamos que teníamos que darle esa seguridad al turista y al visitante que llegaba a la ciudad, sobre todo a los hoteles. Es por eso que tanto con la Asociación de Hoteles, el Closer Santiago Destino Turístico, pues tratamos de diseñar una ruta histórica y cultural. Iniciamos primero con esa ruta. Nosotros tenemos aproximadamente 57 atractivos listos para que los turistas puedan visitarlo, pero con una seguridad porque lo más importante de todo es que nosotros no tenemos ningún incidente en Santiago que haya pasado con ningún visitante, ningún turista. Cuando llegaban a los hoteles, muchas veces, ustedes saben que no podemos esconder la inseguridad que algunas veces tenemos en diferentes ciudades. Y entonces los mismos empleados de los hoteles les decían, no pueden salir, tengan cuidado. Entonces nosotros para que ellos vivieran la experiencia de Santiago, entonces hicimos lo del City Tour. Tal como le dije, aquí nosotros visitamos desde las 9 de la mañana, estamos recogiendo los diferentes hoteles, son dos rutas, una en la mañana, 9 de la mañana, y otra 2 de la tarde. Primero iniciamos recogiendo los turistas en los diferentes hoteles, que eso es lo que nosotros entendíamos que debíamos garantizar. Entonces, pues visitamos los monumentos, el monumento a los héroes de la restauración, no solamente la parte de afuera, sino que dentro tenemos el museo, tenemos las pinturas de Velazanetti, tenemos la historia de la restauración. Ahí tenemos guía oficializado que hablan diferentes idiomas. También visitamos la iglesia nuestra, y también visitamos los diferentes monumentos, Santiago Apóstol el Mayor, ahí tenemos también los guías autorizados, y también tenemos la Fortaleza San Luis. Hay otros recorridos que también hacemos para que vivan la experiencia del Centro León, y también la Tabacalera La Aurora, donde ya son productos que están totalmente listos. A partir de hace un año, entonces iniciamos a trabajar otras rutas, como por ejemplo, tal como dice el señor Ulises, la ruta de San José de las Matas, donde tiene la experiencia de vivir el turismo de montaña, y ahora, entonces, estamos en el proceso de desarrollar el turismo de la presa de Tavera y la presa de Bao. Ahí nosotros tenemos, esta semana, terminamos de culminar la feria de pescado, y aparte de eso, pues tenemos los botes ya listos, donde aparte de pasarse el día y poder consumir los pescados frescos de aquí del río, de la presa, tanto de Bao como de Tavera, pues también pueden vivir la experiencia de los botes que ya están totalmente listos. La experiencia que tiene uno a nivel internacional, regularmente cuando uno baja a un país que uno no conoce, Estados Unidos, Europa, uno llega a una ciudad importante, uno hace un city tour, para no tener que uno inventarse cosas, sino que lo lleven específicamente como este plan que tienen ustedes. Pero para eso se requiere un recurso fundamental, que son vehículos adecuados, vehículos diseñados especialmente para esos fines. ¿Con qué cuentan ustedes aquí para ofrecerle un viaje placentero a los turistas? Tenemos unos autobuses, como las calles son tan pequeñitas, sobre todo las del centro histórico, tenemos autobuses de 15 y de 13 pasajeros, que son los que están dando el city tour histórico-cultural, pero tenemos otros autobuses con el emblema del monumento a los héroes de la restauración. Es decir, que están totalmente identificados esos autobuses. Carmen Santiago ya tiene una gran cantidad de vehículos. Aquí hay la misma parafernalia que en Santo Domingo se siente mucho la vida económica. ¿Cómo logran ustedes articular ese tour en la ciudad, yendo a puntos tan distantes? Algunos al centro histórico van también a la Aurora. Un saludo a Juan Ventura allá en la Aurora. ¿Cuál es el apoyo que tienen ustedes de la alcaldía, que tienen ustedes también de las autoridades del orden? Porque Santiago, o por lo menos así lo sentimos nosotros allá en la capital, su alcaldía ha logrado mucho en el avance, en la imagen de Santiago. Así es. Bueno, nosotros contamos con el apoyo de la policía turística, que es muy importante. Tenemos la mesa de turismo que inmediatamente están saliendo los autobuses a la calle, pues ya se les notifican tanto a la policía turística como a la Policía Nacional que pertenecen a la mesa de turismo de Santiago, que los autobuses están en la calle. Eso nos ayuda a que cuando lleguen a un punto turístico, pues tenemos algunos policías no tan cerca, pero por lo menos vigilando de que no haya ningún percance para esos turistas. Aparte de eso, pues, tal como tú dices, gracias a Dios, pues hemos contado con el apoyo de nuestro alcalde, Abel Martínez, que nos ha ayudado en cuanto a la limpieza de la ciudad. Cuando llegan los turistas aquí, lo primero que ellos nos dicen, qué bonita está la ciudad. Y ese es el orgullo que nosotros como Cluster, como Santiago Destino, pues estamos exhibiendo de una ciudad totalmente moderna, limpia, organizada. Señora Carmen Yomaris Gómez, que es la directora del City Tour de Santiago, nos gustaría saber, por ejemplo, cuáles días de la semana y en qué horarios están disponibles esos City Tours y cuál es el costo que tiene cada uno de ellos para las personas que nos están escuchando en cualquier parte de la República Dominicana y se puedan sentir interesados en venir a pasarse un día o un fin de semana aquí en Santiago. Muy bien. Para los hoteles están listos diario, desde las 9 de la mañana y la primera salida, y luego a las 2 de la tarde. Eso es diario, incluyendo los fines de semana. Para las personas que quieran hacerlo, que no estén hospedados en los hoteles, tienen que hacerlo a través del City Tour de Santiago porque nuestro servicio no recoge personas en la calle si no están totalmente reservadas. Pueden comunicarse a través de la oficina del City Tour 809-583-2200 y el costo depende de la ruta, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un día, el full day, que incluye, aparte del City Tour al Centro Histórico y Cultural, pues tenemos Centro León y también Tabacalera. ¿Qué cuesta ese? Ese está valorado en unos 40 dólares. Bien. Tenemos otro que solamente incluye Centro León y también la Tabacalera incluye almuerzo. Ese tiene unos 40, 35 dólares. Y si es solamente los monumentos, tenemos hasta desde 15 dólares. Es solamente para que el turista no se quede en los hoteles, sino que pueda vivir la experiencia. Hay una experiencia, tal como ustedes dijeron ahorita, la gastronómica. Tenemos ya conjuntamente con la Unión Gastronómica de Santiago, tenemos la ruta gastronómica. De hecho, terminamos nosotros hace aproximadamente un mes de hacer, pues, por primera vez, esa ruta gastronómica conjuntamente con la Asociación de Hoteles que nos tocó aquí en la ciudad, donde 25 restaurantes totalmente listos hicieron esa ruta y pudieron los visitantes que teníamos en los diferentes hoteles, pues, disfrutar de platos que son interesantísimos para nuestra ciudad. Ya que hablo de las rutas, quisiera un poco que nos hablara. Cuando vamos a las ciudades, regularmente le ofrecen dos, tres rutas, a veces con colores distintos cada autobús. Y ahí le dicen los puntos estratégicos que visita. Quisiéramos que nos describiera cuáles son esas rutas. Ya nos dijo que hay dos. ¿Y cuáles son los puntos que se visitan en cada una de ellas? Dentro del City Tour, el histórico cultural, ese solamente es por el centro de la ciudad. Depende, lo podemos hacer en una hora, depende del tiempo que tenga el visitante, porque tal como dice Ulises, nosotros tenemos aquí personas que vienen solamente de negocio y dicen, mira, yo nada más necesito una hora, o otros nos dicen, yo tengo mi familia, pero tengo un compromiso en Zona Franca, o tengo un compromiso y mi familia está en el hotel. Yo necesito dos horas nada más para que mis hijos, mi esposa y mi familia puedan hacer una ruta de una hora, dos horas. Entonces, todo va a depender de lo que quieran hacer. Pero esa que es la que está lista, están todas listas ya, pero esa es la que más nosotros ofrecemos, que es la histórica y cultural, incluye los monumentos del centro histórico, incluyendo, tal como dije ahorita, el monumento a los héroes de la restauración, el Gran Teatro del Cibao, la Fortaleza San Luis, la iglesia, los murales, también hacemos un recorrido por los murales de la ciudad, no todos, porque tenemos más de 800 murales de la ciudad que se han convertido en atractivos turísticos también para nosotros. Y los tradicionales coches, símbolos de Santiago, porque en la capital lo cambiaron por carretillas eléctricas. Utilizamos los coches. Se perdió el trote del caballo, que agradaba mucho al turista. Claro que sí, sí, hacemos, algunos nos dicen, yo quisiera hacer la ruta, pero en coche, y nosotros ofrecemos esa ruta en coche, no más de una hora, porque no podemos, pues ya, nosotros, pues, abusar de eso, pero sí, por lo menos, no más de una hora, pero lo hacemos, la histórica y cultural en coche. Gracias. 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 Gracias.